Bueno, la próxima pregunta entonces sería esta, que es ¿qué herramientas en línea son útiles para aquellos que quieren entender el texto en griego? Herramientas en línea para aquellos que no pueden pagar y hay otros que simplemente no les gusta pagar. También para eso. Sí, sí. Por cierto, el mejor programa, podemos decir, o herramienta de todos se llama Logos, 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 pero tiene costo enorme, cuesta bastante y difícil comprar. Hay otros que tienen costo. Ahora, lo que no tiene ningún costo se llama A-Sword. Y dentro de A-Sword y lo que es necesario porque con el A-Sword hay un lugar para despegar el programa, pero ellos tienen otro lugar para español. Es necesario tener los vínculos, los enlaces para también despegar todo español dentro del programa. Pero una vez que esté, es posible ver el texto griego. Y hay más que uno. Y ellos tienen un texto griego con análisis de la gramática, además con los significados de Strong, los significados de Strong y los números en español, en español, puro español, en lugar de inglés. Y por eso, ellos tienen otros recursos también, otros diccionarios, también en español, además. Por eso es, para evitar el costo, bastante bien. Es otro manual, tenemos un poco de otro proyecto. Estamos pensando en un libro de cómo aprender, cómo usar el griego sin aprender todo. Es posible aprovechar de un programa así, de ver el texto griego sin aprender todo, sino depender de las herramientas. Maus tiene un libro en inglés, igual, con poquito de griego, y el uso, pero él tiene otro programa que él usa. Ahora no recuerdo cómo se llama, pero es otro programa, pero hay que comprar el programa. Y no es gratis, pero S-Word es gratis. Por eso, ese es un proyecto que queremos hacer. Es un libro así, de lo mínimo, lo básico de hacerlo. Pero, con las herramientas disponibles, también, al mismo tiempo. Yo creo que está, ¿cómo se llama? Está en el eSort, claro. Está también el Logos, y está el Accordance. Accordance. Yo creo que será ese, Accordance. Bible Software. No conozco. Pero antes había algo que se llama Bible Works. Sí. Pero esto ya se... Ya lo cerraron. Sí. Aquí en Australia, bien famoso Accordance. Pero es también de... Pero eso parece que solo es para Mac. Ah, no sé. Accordance es bien famoso, pero parece que lo empezaron a sacar también en Windows. En el Seminario Bautista, es bien famoso Accordance, que son todos un Mac. Ok. Entonces, yo creo que ese sería el que quizás ocupa, porque la competencia es entre Logos y Accordance. Ellos son los que están haciendo la competencia. Está bien, está bien. Logos es carito, cuesta. Sí. Puede costar hasta... Aquellos que estén viendo el video, si ustedes tienen... Si ustedes están dispuestos a dejar a su familia sin comer, sin vivir, si quieren tener todo lo de Logos, les va a costar 10,799 dólares. Y no es todo. Ellos siguen con... Hay otros libros más. Sí. Bastante, bastante costoso, sí. Sí. Ese es el... Por eso, usualmente, personas como usted, hermano, me imagino que... Eso espero yo. Me estoy imaginando que las instituciones les pagan a ustedes o compran los derechos para que ustedes puedan trabajar con ellos. Así hacen aquí en Australia. No sé cómo... Cómo lo harán en Estados Unidos o en Guatemala. Sí, quizás no entendí bien exactamente... Aquí en Australia lo que hacen es que los seminarios compran los derechos para toda la facultad. Y lo pueden usar. No sé cómo lo hacen en Estados Unidos. Imagino que es igual, pero no sé, Guatemala, porque es muy caro. Sí, tenemos... Realmente es la razón por qué tengo Logos. Tengo Logos por... Por su profesor, sí. Sí. Con Dallas y otros lugares que... Claro. Que es caro. Entonces, Logos es lo mejor, pero es caro. Sí. Pero igual... Ellos me cobran. Si yo quiero comprar libros dentro de Logos, tengo que comprar. Claro. Claro, sí. Dentro de su sistema. Bueno... Y si quiero el libro digital... Pero igual puedo... Entrar a Amazon y comprar el mismo libro, Kindle. Casi igual, pero... Sí. Es donde quiere poner su dinero, hermano. Miren, la próxima pregunta, Ibas, es casi igual. Ya sí que se la voy a leer igual para que usted sepa. Siguiendo la pregunta anterior, ¿cuáles son los programas disponibles en español hoy para ayudar al creyente en el estudio del texto griego? Yo, como usted dijo, yo también tuve compu-biblia años atrás. Compu-biblia, yo no sé. Yo no sé si existe aún. Yo los mandé atrás hace más de como 15 años. No sé. Fue muy bien. Está disponible todavía antiguas versiones de Bible Works. Que ya sigue... Es realmente parada. Sí, flotando en todo el mundo también. Y al mismo tiempo, sí. También hay... Tales cosas existen. Ahora, pero... Dentro de... Conectado al internet, también tenemos bastante buenos sitios también que tienen texto. Pero hay que mantenerse con una conexión. Algunos sitios que están disponibles. Y el problema, hermano, el problema entonces en Latinoamérica, porque yo salí de Latinoamérica a los 10 años, en 1983. Tenía yo 10 años. Quiere decir que yo tengo... Voy a cumplir 46 años en dos días. Y he estado 36 años fuera de Latinoamérica. Quiere decir que muchos pastores en nuestro contexto latinoamericano no tienen acceso tampoco a una computadora. Se hace un problema eso. Sí, está... Bueno, es la verdad. Es la verdad. Hoy cambió la situación en algo. Quiere decir que muchos pastores tienen aparatos. Y los aparatos se mejoraron bastante. Porque ahora ya casi todos tienen un buen celular. Con un aparato que tiene texto griego. Hoy tenemos aparatos que lee el griego también. Y es bastante más común. Si no tiene computadora, es bastante común que tiene un aparato que tiene texto griego en su mano. Yo no me acuerdo quién dijo que ahora nosotros tenemos en nuestra mano mucho más acceso al conocimiento que Lutero, que Calvino, que todos ellos tuvieron en toda su vida. Sí, es la verdad. Sí. No, es que hay muchísimo aquí. Y cuanto hasta... Hay texto griego también disponible para estudiar también está bastante. Por eso sí se mejoró el acceso a tales cosas. Sí. 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 Sí.